¿Qué tal si nos vamos de estreno con esto que dice Brickity? Ese es el nuevo estilo de tu grupo favorito Cabra Y esta canción nos dice Na 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 ¿Para qué decir más na 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 na? Yo te quiero a ti más na 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 ¿Para qué decir más na 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 na? Yo sé bien que te gusta desde que me conociste Se me nota que me muero por besarte la boca Yo sé que a ti te provoca Tú también te vuelves loca Dame la oportunidad No pregunte qué va a pasar Yo te quiero más ni no más Tú me quieres más ni no más Si conmigo quieres sentar Deja el miedo y el capo acá Ya que no hay que decir más na 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 Y esta canción nos dice Na 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 ¿Para qué decir más na 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 na? Yo te quiero a ti más na 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 ¿Para qué decir más na 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 na? Sí Y volvió El costeño Mi hermanito Sí Oye, me que Ok Y esto es un malo Te lo dije ya Sí Grupo cabra Y el que se siente orgulloso de ser colombiano Con el mamo arriba Arriba Sí Oye, Luchito Y el gran Fidel Manjarré Lo tiene abajo el cañón ¿Cómo dice? Y esta canción nos dice Na 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 ¿Para qué decir más na 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 na? Yo te quiero a ti más na 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 ¿Para qué decir más na 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 na? Hoy será Esa noche en la que yo te rompo un beso Esta noche Esta noche yo me quedo contigo ¿De qué forma te lo digo? Yo no quiero ser tu amigo Yo no quiero esperar más Es que ya no me aguanto más Muero por hacerte mía Cada noche y cada día Si conmigo quieren sentar No te hagan más rogar Que no voy a decir más na 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 Y esta canción nos dice Na 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 ¿Para qué decir más na 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 na? Yo te quiero a ti más na 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 ¿Para qué decir más na 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 na? ¡Para qué decir más na 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 na! Y no se te olvide que somos Y esta canción nos dice Na 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 ¿Para qué decir más na 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 na? Yo te quiero a ti más na 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 ¿Para qué decir más na 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 na?